Hola amigos, bienvenidos una vez más Eh... Sé que debería haber subido El de Skinwalker, pero Estoy teniendo unos cuantos problemitas con él Y pues Lo voy a subir, pero Después Tarde o temprano Mejor tarde que nunca, más bien Y pues Detesto que esto me pase Lo siento Y pues para compensarlo Voy a grabar Kipi Pasta Land y Otros juegos, por mientras No me voy a quedar estancada ahí, esperando que ya esté Pero bueno Vamos a seguir ¿Qué tenía que hacer? Se me va a estar Así como Medio entrecongelando Con una muy sencilla razón No sé que tiene mi computa Que Se Traba a veces Creo que teníamos que ir con Di Y bueno Cerrada con llave Esta cosa está cerrada con llave Adiós señora Así Y vamos con ti Y está dando cuenta que aquí hay una Una pequeña Una pequeña como verdura ¿Qué con los falcones? Voy a tener a la mano el maldito mouse Conseguiste una llave hacha Misiona la puerta dentro del teatro Ah, ahí está la llave Entonces hay cosas escondidas Hay algo en mis rosas Corer, mierda, es en serio La medalla blanca está brillando Hay algo dentro del espantapájaros Has encontrado la medalla roja Puedes revisar los objetos Claro Tengo una medalla Se de un maestro Pokémon Bueno, bueno Íbamos a hacer algo Sí, mi linda coputada No me jodiera todo el rato Estaría tan feliz Así Es el fin, ¿no? ¿Usa la llave larga? Sí ¡Madre! Sonic.s Xe está aquí ¿Por qué? No gritaste Ven ¿Qué pasa contigo? Sigamos Hola No me acerco ¿Y tú? Masky Bien Cuidado aquí Mis amigos están un poco hambrientos Linda máscara ¿Qué haces, chico, sucio? Pero, ¿estabas escuchando todo lo que dije? Jodí Nosotros no vamos a matarlos Nosotros escogemos nuestras víctimas Y sabemos que no tiene malas intenciones Gracias Supongo Wow, esa flor en... Su cabeza se ve muy deliciosa Eso es bastante raro Esta compu está mostrando una captura de pantalla de los Simpsons ¿Quieres verla? Ok No voy a acercarme a Sonic Hay una medalla dentro Pero no puedes tomarla sin la medalla púrpura ¿Qué? Gallas de colores Necesito comer carne Corre, corre, corre Corre ¿A dónde vas? Corre Ok Sonic ya se fue Un cofre ¿Encontraste la central especial? Guilty Gear Keep En Gates Puedes escucharla en objetos clave Ay ¿Quién eres? Esta computadora está mostrando una captura de pantalla de Yumeniki ¿Quieres verla? Sí Ah Ah Hola ¿Quieres escuchar un secreto? Ven más cerca Ah Claro No vayas a dormir Mañana podría ser el peor día Desafortunadamente ya lo sé Oye Ven ¿Qué pasa contigo? En serio Oh no, no, no Slenderman ¿Quieres guardar tus preguesos? Sí Por favor Te vi a guardar No te ha partida Ay Se me van las cargas al monte Esta computadora está mostrando una captura de pantalla de Mario ¿Quieres verla? Sí Ah Este ya Ya lo había oído de esto Ay No Hola Slender Esta computadora está mostrando un juego Se me hace que es .exe Salí Yo casi soy un nuevo salí Con cuidado Que Slendy no nos siga Me guardo Y sigo guardando en la misma Así que soy estúpida Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? A ver Ah Supongo que a fuerzas tengo que pasar por ahí Ok Allá vamos Allá vamos Corre directamente Corre directamente Hacia él Ay Ay se me viene Esto es lo que me va a matar Esto es lo que me va a matar En serio Si hago intentos así Como cinco mil intentos Van a ver un Cállate tú Van a ver un gran corte ¿Cómo pasó ese perro? ¿Cómo pasó ese perro? ¿Cómo pasó ese perro? Que paren sus bellos oídos Que paren sus bellos oídos ¡Ah! ¡Cállate! ¡Ah! Es tan cruel Solo Quiero Pasar Ah Ya entendí Cómo hacer esto A lo de la compu No del perro No del perro ¡Victoria! ¡Victoria! Estúpido perro Antes de hablar contigo Voy a checar Ay chinga Debería haber guardado Encontraste una tarjeta de colección Yu-Gi-Oh Puedes verlo en sus fotos claro ¿Hola? Soy el cuarto demonio del muro Nunca he escuchado nada de ti en internet ¿Eres una creepypasta también? Cuarto demonio del muro Ah, lo siento ¿Qué demonios? ¿Por qué no están asustados? Estoy confundido Él no está asustado porque tu cara es graciosa Y no te rodifica Y además nunca he escuchado de ti ¿Eres un creepypasta fallida? ¡Jajajajajaja! ¡Idiotas! Ustedes no me conocen porque soy del futuro Vengo de una creepypasta que existe en el futuro Y esto no importa porque el mundo entero no existe Es solo una parte de un juego llamado Creepypasta Land Solo Soy solo un NPC Esto no tiene sentido ¿Cómo puede este mundo entero ser solo un juego? Ven, deberías preguntarle a tu amigo Bell O debería decir Que el jugador es quien está jugando contigo Y Sally Esos tipos de juegos Me ponen así como Es una locura Bell es mi amigo Y Bell, él nunca jugaría con nosotros Como si fuéramos personajes de juego De hecho yo amo cada personaje que veo Oye jugador, mira esto Ven, cree que es real Tú no sabes lo doloroso que es estar atrapado en este juego Hago la misma cosa una y otra Y otra vez cuando un jugador inicia un nuevo juego Porque esa es mi programación Y no puedo detener esta locura Ven, pronto recordarás quien eres No creo en tu broma Ok, entonces te mostraré Mis verdaderos poderes Llamemos la pantalla del game over Por Dios, me tienes paralizada del miedo Por Dios, me tienes paralizada del miedo Te enviaré de vuelta al juego ahora Y rezaré al demonio para que Ben recuerde quien es él Y entonces pueda librarnos de aquí Siento una extraña sensación de déjà vu O sea, tengo que pasarme el perro otra vez No creo en esta enfermedad No creo en tu broma 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 No lo creo en tu broma No puedo en tu broma No creo en tu broma ¡Me había ido para abajo! ¡Qué bueno que ya puedo portar bien! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¿Qué me pasa esto a mí? ¿Cuántas veces voy intentando esto? Todavía no lo entiendo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sin perro! ¡Sin perro! La sensación de déjà vu es más fuerte aquí Pero no hay de qué preocuparse Probablemente solo sea mi imaginación No hay nada en esta habitación Deberías revisar otra Bueno, vámonos a otra No hay nada en esta habitación ¡Entonces me vine por nada! ¡Ah! ¡Ah! Al menos sé que no hay nada en esta habitación Así que pues no tengo que volver ¿Qué es eso? ¿Qué hago? ¡Estúpida computadora! ¡En serio! Entonces, ¿qué hago? Necesito que ese volcón de Slendid me mata Ahí tiene una puerta Ok Marta, ¿listos? ¡Fuera! ¡Mierdas! Easy, game over Easy, game over Easy, game over este juego es muy molesto porque hace tu tomar si sigo fallando voy a cortar desde este punto así que si me encacho cortado pues es que falle como 5 veces 6 veces 5.000 veces Z a la 200 que se yo y luego no sirve si yo me voy directamente hacia allá 6.000 veces no hay nada importante ahí donde está la de Aisley Jack el de la máscara azul entonces que hago ok amigos ya estoy de vuelta aquí y pues tenía que a fuerzas volver aquí y voy a tener que volver a salir así que deseedme suerte por dios a la primera si que guardan los bellos mira que no hay nada importante por aquí por ahí no por ahí no ah tenía una llave hachada que me acuerdo un momento no me voy así chicos ya me regrese y todo me faltaba solo haber leído la lo del déjà vu y todo eso y lo voy a guardar porque no quiero volver a pasar por nada de esto estúpida computadora y vamos a pasar por donde estaba Slender entonces lo hiciste bien no hay tiempo que de charlas hagamos el ritual para detener la maldición espera un segundo dijiste que nos darías respuestas estás en lo cierto yo he estado aquí desde este yo he estado aquí desde que esta 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 pueblo este pueblo no fue fundado y fui uno de los primeros aldeanos fundé las escrituras en esta casa las escrituras fueron escritas como un tipo de premonición por alguien desconocido pero nos mostró el futuro y estaba en lo cierto y hay una cosa que es necesaria para el ritual para el ritual de las seis medallas de diferentes colores están por toda la ciudad tengo la séptima medalla si me traes las seis las podría juntar con la mía y entonces haré el ritual porque Bel es el único que puede hacerlo digo Bel es como nosotros no no Bel es de otra dimensión llamada el mundo real y Bel puede excluir todo este mundo creí que estábamos en el mundo real entonces ni siquiera existimos nosotros existimos pero puedes ver pero como puedes ver podemos hablarnos el uno al otro y hacer cualquier cosa que decimos esta dimensión es llamada CL y para Bel nuestra dimensión es algo inferior que el puede excluir copiar pegar e incluso descargar de internet pero si crees que tu cabeza va a explotar Bel has olvidado lo que dije eso no es una cosa fácil de olvidar y Bel no nos dijo la verdad a Sally y a mí ven amigos por siempre recuerdas sé que Bel quizás tendría sus propias razones para no contárnoslo bueno si tienen las 6 medallas vengan y abren conmigo necesitamos hacer el ritual si gustan pueden dormir aquí pero quizás mamiana sea nuestro último día ¿puedo guardar? puedo guardar gracias, 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 gracias es un órgano de iglesia irí muy a gusto en su trono real si tienen las 7 medallas vengan a hablar conmigo necesitamos hacer el ritual si gustan pueden dormir aquí pero si bien no sea nuestro día las escrituras están escritas en una lengua extraña pero realmente solo Dila entiende encontraste una tarjeta de colección de Yu-Gi-Oh! puedes verla en la pantalla de efectos clave supongo que dormiremos un poquito no hay esperanza para mañana ¿quieres ir a dormir? eso no me gustó un momento no, vamos por nuestras medallas vamos chicos vamos a hacer el final bueno pues ya guardamos no hay que tener no hay que tener tenemos una llave hacha tal vez podemos ok, tenemos dos medallas conmigo así que cuando haces la llave de nada no la uses vale la llave de nada no la gusta sé que la voy a usar busquemos busquemos lo que busco no son tarjetas de Yu-Gi-Oh vamos a ver aquí hay algo o sea, técnicamente ya voy a hacer el final bueno, si tenía una en casa pues vamos a el teatro porque ahí encontré llave hacha y decía a la puerta necesitas llave hacha y ya chequeo voy a chequear árboles y todo a ver si hay algo interesante ¿cuántas es una tarjeta de Yu-Gi-Oh? no busco tarjetas de Yu-Gi-Oh busco medallas quiero ser una maestra Pokémon aquí no había nada y aquí tampoco ¿pienes usar la llave hacha? sí ¿tú viste la central especial? ¿tú viste una copia de la llave de la casa de Ben ahora puedes ir a todas las habitaciones de su casa una tarjeta de Yu-Gi-Oh la tarjeta de Yu-Gi-Oh la tarjeta de Yu-Gi-Oh pero yo no quiero tarjetas yo quiero medallas me vieron la cara no sé ¿qué hará aquí? ¿planete? ¿está en tu habitación? ¿no? ¿salí? la medalla verde aquí que dura sigue aquí tu prima algo tiene que tener tu Lucas, a ver vamos a guardar monios, Mephi vamos a tu casa ven hola señora oye ese señor siempre está trabajando mi cotas es una rara tarjeta de colección Yu-Gi-Oh esta estaba cerrada tenemos que encontrar las medallas tenemos que encontrar las medallas vamos a guardar Voy a checar cada lugar de la casa. Sus laptops. Es un fallo de juego. Si me tardo tanto en la búsqueda, voy a cortar. A todo lo que quiero cortar. Ya solo me falta vigilar tu cocina. Son tan las medallas. Adiós, señora. Buscamos medallas. Su casa no tiene nada. ¿Nunca puede trabajar aquí? Hola, chicos. Cocina, algo, algo. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no tengo ganas. Busco medallas, no bien, boys. Chicos, ¿qué tal si me ayudan a buscar medallas? ¿Qué tal si me ayudan a buscar medallas? ¡Po, po, po! ¡Feliz Navidad! ¿Al cuarto de mi mamá? ¿Algo? ¿No hay algo? Estupida puta ¿Por qué está siendo de día de mi patio si está de noche? No sé si no No sé si no Podría que habernos quiso Vámonos a la casa de la prima de Sally Adiós Christopher No, pero me voy a encontrar con Slenderman Un momento Puedo guardar Gracias, adiós Porque si me acuerdo que habían dicho Puedo guardar De vez en cuando checa ¿Dónde está el bosque? Vámonos por abajo Sin que Slenderman nos atrape Vamos a checar La medalla roja está brillando Hay algo adentro Esa es una medalla azul Puedes verla en las puestas claves Una medalla Si guarda muchas veces Sí No me vas a abrir la medalla Ay, ¿dónde? Ah, mi teatro Teatro, teatro 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 ¿Qué es esto? ¿Dónde está aquí? ¿Efectos curiosos? No puedes tener la medalla verde ¿Cómo, mamá, no es poco la medalla verde? No tengo la copia Un momento Ok, amigos Después de una larga búsqueda Cállate Porque si me dame mis... Aquí está la medalla verde Y sabemos muy bien Dónde está la medalla verde Muy aguarda Esco, mamá No sé con nada ¿Qué pasó? La medalla verde Estaba en el teatro, ¿no? Estaba aquí Estupido Ya sé, guardo mucho Medalla verde Medalla verde está brillando Hay algo dentro del bote de basura La medalla púrpura Ya sabemos dónde está la medalla púrpura Colos En la guarida Con la piedad púrpura SIL. La curta No sé qué pasa ¿Será que me mata? Ah, sí, por cierto, iba a ver cuántas medallas tengo. Medalla blanca, uno, dos, tres, cinco. O sea, esta ya es la última medalla y salvaremos al mundo. Para proteger al mundo de la devastación. ¿Ontaba? Obtuviste la sexta medalla, ahora deberías hablar con Di. ¡Ah, no sé! ¡Tu maldito hijo de puta! ¡Di! ¡Ya voy a guardar! ¡Tenemos la medalla! ¡Ya veo! Así que tienes las seis medallas. Aquí está la última medalla, la de plata. La medalla dice tus miedos. Ahora tenemos el mensaje secreto. Uniendo todas las medallas y conjurando un hechizo... ¡Salen este adogá es... ¡Nunca! Obtienes la medalla de oro, una fusión de todas las siete medallas. Tienes la medalla de oro, dice, la verdad está en tu mente, solo ten el coraje de encarar tus miedos. Cuando estés listos, ven a hablar conmigo y haremos el ritual para detener la maldición. Bien, Pel, el ritual te enviará a otra dimensión y cuando regreses, tu aura tendrá poderes antes. ¡Oh, soy un caballero! Así los demonios no te harán más daño. Pero este es el ritual peligroso. Tienes grandes probabilidades de morir en él. Es igual que el mundo Boss Rush en un videojuego. Modo Boss Rush. Vas a tener que encarar todos tus demores seguidos. Las reglas son simples. Corre hasta llegar al hexagrama. ¿Lo das? Sí. Entonces vamos a hacerlo. Efec. Et oasam. Ni. Et odom. No entiendes mierdas. Muéstrame lo que tienes. ¡Adiós! ¿En el que lado está Slater? ¡Genial! El mundo se murió. Es que... Eh, ya lo había puesto. Porque ahí eso fue fácil. Está ahí. ¡No mames! Este no veo ni mierdas. ¿Dónde está? ¡Lo tengo! ¿Lo conseguiste? ¡Ah! ¡Me fue por el otro lado! Lo siento. Se los dejo sordos conmiguitos. Es que... Iba tan bien. Y de repente... Está del otro lado tú. Maldito círculo. ¡Ah! ¡Estúpido! Los conejos son eso. ¡Hijo! ¡Ya se ríe de mí! ¡Ya estaba tan cerca! ¡No! Ok, voy otra vez. Intento número 649. ¡Fallido! A ver si se callan que estoy... No, tal vez esta vez no lo que... ¡Hijo! ¡Hijo! ¡No, no, no! ¡To te hace mi YouTuber! ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Cómo lo veo? ¡Ay! ¡ Moi, mí me olvida! ¡El mundo es eterno! ¡Ahhh! ¡No lo vean! ¡No lo vean! ¡Está madre, madre, madre! ¡Munto exacto! ¡Ay! ¡Dese de la atarada! ¡Ahhh! ¡Lo lo ve! ¡Lo lo ve! ¡Arriba! 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 ¡No te detengas, no te detengas! ¡Arriba! ¡Encadado todos tus miedos! ¡Es hora de que obtengas tus poderes santos! ¡Gracias! ¡Gracias por favor! ¡Opteniste ese poder absoluto! ¡Y al fin! ¡Después de 500 intentos! ¡Y fue donde más hicimos ruidos! ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Después de terminar de comer! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Después de comer! ¡Después de comer! Bueno, volviendo al juego. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Gracias a Dios! ¡Estás a salvo! ¿Y tienes los santos poderes? ¿No debería ser poderes santos? ¡Este juego! ¡Siento más esperanzas ahora! ¡Esta energía me viene de ti! ¡Es tan relajante y llena de esperanza! ¿Realmente detuvimos la maldición? ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No vuelvo a pasar por esto! ¡No, no! ¡No! ¡Cállate! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Todo está bajo control. ¿Quieres ir a dormir? Ese mensaje sí me gusta. ¡Sí! ¡Quiero dormir! ¿Estás durmiendo? ¡Yo me estoy preparando para correr, eh! Día 6. Seguimos con la música. ¿Qué pasa? Vamos afuera Espero y podamos encontrar mis lentes hoy Estás lleno de esperanza A propósito, ¿qué vistas cuando Dice fue? No Vamos afuera, así podemos encontrarlo Probablemente él necesita ayuda Ya si estoy guardando Estoy tan feliz Tan feliz No me jodas Que tú me jodiste más la vida Todo por tu culpa Bueno, famosa Eh, pero aquí sigue Jean Si es Jean No, no sé El agujero ¿El agujero? ¿Para qué? Hay una escalera, ¿quieres entrar a la cueva? Me dicen que sí Algo más me va a perseguir Algo más me va a perseguir Estos sitios son buenos Son buenos estos sitios Estos sitios están llenos de odio Odio ¿Qué es? Él es más fuerte Chicos, váyanse Este tipo es el demonio Mephi Es la La abreviación de Mephistopheles ¿Qué? ¿Me fíes el demonio? Entonces Mis Nos mintió a todos Y tú caías en él Sí, él es el demonio ¿Cómo podemos vencerlo? Oye, recuerda, Bel Tú tienes los poderes de santos Ahora puedes ayudar a ti Claro, claro Tú nunca podrás vencerme No hay un humano en el universo con ese poder ¿Y qué crees que soy? ¿Qué deberíamos hacer? Voy a robar Voy a borrar tu programa Creo que debería llamar a uno de mis sirvientes a esta fiesta No Jeff, Jeff no es tu sirviente, hijo de puta Tontos, tus sirvientes no pueden tocar a Bel Por los poderes de santos Es tiempo de que sepan por qué lo llaman Jeff the Killer ¿Qué? Este poder santo me lleve mucho Y eso me hace sentir dolor y miedo Pero Mi locura está sobre esto Y nada puede detenerla Incluso tu Dios no puede detenerlo Porque mi locura está sobre todas las cosas ¡Oh, Dios mío! Esto realmente asusta No tengas miedo Tu miedo los hace más fuertes La única manera de detenerlos Es siendo valiente y teniendo el coraje para destruir tus temores Es que están mayúsculas ¿Miedo? Ese es el cimito que olvidé hace varios años Cuando mi ira se volvió más fuerte Yo no tengo miedo de estas cosas También Finalmente tengo lo suficiente El suficiente coraje de encararlos Incluso si muero ¿Por qué estoy leyendo tan mal? ¿Tienes miedo, Beth? No ¿Puedes sentir esta energía poderosa, demonio? ¡Es nuestra amistad! Yo guío hoy el poder de la amistad Y no puedes hacer nada sobre eso Tenemos la victoria en las manos Esto es tan fuerte como mi locura Esto es realmente increíble Tiene mi respeto por poseer tan fuerte poder ¡Jeff, no! ¿Qué estás haciendo? Tú vas a lamentarlo esta tarde ¡Oh! Lo siento Vete con la sorpresa Lo siento No El único que está asustado aquí eres tú ¿Jeff, nos vas a ayudar a matarlo? Porque nunca consigues las cosas que quieres Por eso Dios te odia Tú eres una inservible pieza de basura Deberías ir a dormir Eterno Cállate, tonto insolente Soy tu amor No Porque no acepto órdenes de débiles ¡Voy a matarte! ¡Oh, sí! ¡Jeff! ¡Jeff! Jeff atacó al demonio Esto es realmente de loco Se le atacó al demonio ¿Su locura realmente está sobre todo? Esta es nuestra oportunidad ¡Honorby of Stingson! ¡Pues a madre! ¡No puedo! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! No puedo leerlo bien Ustedes intenten desesperar eso ¿Qué diga? No sé No Creo que no hice nada Finalmente Él es tras sellado Ahora él no podrá salir del infierno La maldición se fue Y la ciudad está a salvo ¡Sí! Esto tiene un buen final Pero aún no he encontrado Mis dentes ¡Oh, Dios mío! Esto es malo Porque no puedo ver bien Aquí Los encontré esta mañana En la cueva Dile dio los dentes a él Gracias Ahora sí es realmente Un final feliz Todo está bien Así que vayamos De vuelta a los grados ¿Por qué me suena la canción? Suena como la gasset Y si lo es Pues a mo者 bandano Pues a mo者 bandano Y si es Y si es Y si lo es Y si lo es Pues amo sea banda Y si lo es Pues amo sea banda Jeff es el salvador del mundo 跟你 los robert ¿estas? si, suelta Si suelta ¿estas? ¿te es? ¿estas? 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 O sea ¿estas? ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No me enserio nada más? ¿Cuántas dudas? ¿Tampoco dudas toda la canción? No ¿En serio me suena así? De harta la gaceta O sea, el señor Magui para que cheque Que canciones Oye, a ti nunca te volvemos a ver Es Sonic pero aquí no Oh si, Gore Mi niño no voy a ver El Pikachu ¡LEVANTE SUS MANOS! Mamis, Lendy ¿Qué onda? ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese? No sé, ha de ser el cuarto demonio de la pared Mejor Ven, ya Ya, ya No, no molestes Estoy escuchando una bella canción Que la quiero descargar Ya, ya Ya. 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 No, 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 no. Ya está. Ya. Ya. ¡Oh! Esa es muy interesante. ¿Vale? ¿Quién sabe? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!